Ya está aquí, Nepturno, con música que deja huellas Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá que desdude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que desdude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como la llena entra en la lluvia Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil palazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar con sueño en mi almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto y tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides La salsa al ritmo de NETURNO El Mundo Musical Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Desperto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Ediciones y producciones Edwin Records Diseñador gráfico Junior Hernández Hernando Agustín Hernando Agustín Producciones Cheo Fine Renta una copa Número Agustín Número Agustín Número Agustín Yo me río de mí Me dan la pena tan grande Me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas me he tomado Ya al espejo me miré Y me he dicho para mí Pero que yo me he dicho para mí Siendo tan flaco y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Vente a una copa de vino Me río de mí Oye, yo era millonario y me hice infeliz Vente a una copa de vino Me río de mí Qué bueno que vino Rico, rico y te quiero aquí Vente a una copa de vino Me río de mí Monzo Sírveme la copa rota Arronín Vente a una copa de vino Me río de mí Y para complementar Los ardeos para mí Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decían que la amaba Necturno Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un Por haber perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo Deseo condenada Deseo condenado Deseo condenado Un hombre nuevo que la quisiera Coder Ya cansado estoy de pensar en ti Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela sin un rumbo fijo Muy desesperado buscando su nido Haz tu amor, amiga, que gusta la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú No sé vivir, soy un don nada Siento tu voz, tu fiel amor Que me reclamar Abre el corazón De la ventra Quiero ser de ti DJ Jesús Rojas Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Siento las caricias de tus manos Dame tu amor, que voy a hacer al despertar cada mañana Si no estás tú Si no estás tú Quiero ser de ti Quiero ser de ti Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afligido Volverte a ver De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura DJ Jesús Rojas Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas que angustian que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Tan pequeño que tú todavía aún quieres tener Cuando a veces te abrazo y te ves en silencio entendido Me dices aquello que yo necesito saber Me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura De la nada nació este romance Te pusieron granos en esta pasión Nepturno Nos miramos y comprendimos El uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña en una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú me inspiras yo Mi querer De la nada nació este romance Te pusieron granos en esta pasión Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña en una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú me has donatido Mi querer No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Botas de cristal Nepturno No soy yo No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientas ganas De un hombre que te haga Sentir la verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de aquí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Darlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Tu piel de nada DJ Jesús Rojas No soy yo El que siempre Comparte tu vida Tus penas Y tu realidad No soy yo El que pasa las poches En vela Cuando la tristeza Perturba toda No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientas ganas De un hombre Que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Que Nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Nepturno de nada Nepturno Peticamente ahora Que tú ya te has sentido Que el bicho Que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándome Disculpándome Si ellos están mintiendo Por favor Tenté Tenté Yo sé que no lo harás Pues diste la verdad Es una pena Siempre seguirás Con él Tomé Disculpame o no Que le puedo sentar Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Convénseme Miénteme Con un beso Que pasa de amor Necesito Quererte Culpable o no No tengo ya Derecho a reprocharse Nada Pues nada Queda ya De mí De ti De ayer Que pena Nuestra historia Pudo ser Plástica Ahora dime Mi amor ¿Quién Te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Convénseme Miénteme Con un beso Que pasa de amor Necesito Quererte Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre No importa Corazón Pulpable o no Miénteme Mira corazón Miénteme Como siempre No importa Corazón Una mentira Es igual Que una traición Miénteme Como siempre No importa Corazón Como duele Y molesta Pero te quiero Mira mi amor Para que sepa Que tú eres la verdad Sí, sí, sí Mentirosa No importa No importa Amiénteme como siempre, como siempre, mi corazón Como siempre, miénteme, aunque me duela, mire el corazón Amiénteme como siempre, no importa el corazón Como un barril sin fondo, me molesta la traición No importa el corazón No importa corazón No importa corazón Ya no importa Me gusta, me gusta que me mientas corazón, oye No importa corazón Ya no importa Como duele y molesta, caballero, una traición No importa, no, no, no No importa corazón Ya no importa Miénteme, 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 miénteme Ya no importa Si, si Ya no importa Ya no importa Y ya no importa Ya no importa Si Si